Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo ustedes pueden comprar Bitcoin desde aquí, desde Ecuador, para invertir en esta criptomoneda que muy seguramente en los próximos meses se va a apreciar de manera significativa. ¿Por qué lo digo? Porque justamente se han dado ciertos factores como el halving que históricamente han hecho que esta criptomoneda se aprecie de manera muy grande. Estos son unos temas un poco más técnicos que si es que quieren los podemos hablar posteriormente en el canal. Déjenme aquí abajo en los comentarios si es que quisieran que hablemos de estos temas. Primero que nada, amigos, para comprar Bitcoin ustedes tienen que tener una cuenta en un exchange de criptomonedas que se llama o en un intercambio. En este caso vamos a utilizar Bybit, que a mi parecer es de los mejores exchanges que hay aquí en el mercado. Mucha gente utiliza Binance, pero Binance es muy grande y ha sufrido muchos ataques justamente por eso. Entonces yo te recomendaría que uses Bybit. Si es que todavía tú no tienes tu cuenta en Bybit, te voy aquí a dejar abajo un enlace con el que te vas a poder abrir tu cuenta para ya poder hacer tus primeras compras de criptomonedas. Simplemente te creas tu cuenta, te van a pedir tus datos, quizás tu número de cédula, como estamos haciendo aperturas en cuentas que van a manejar dinero. Es importante que te registres con tu cédula y una vez que ya tengas el exchange abierto te va a salir de esta manera. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es comprar una moneda estable. Para este ejemplo lo vamos a hacer solo con 10 dólares, pero ustedes pueden comprar la cantidad que quieran. ¿Listo? Entonces nos vamos aquí a donde dice comprar cripto y nos vamos aquí a donde dice trading P2P. Ya esperamos que se cargue la página. Y una vez que se cargó, pues en métodos de pago, aquí tenemos que ver que diga USDT y comprar, ¿no es cierto? Porque vamos a comprar. Y en métodos de pago ponemos el banco de pichincha. O pueden poner el banco que ustedes quieran. En este caso vamos a poner el pichincha porque es el banco más grande y utilizado. Y aquí amigos, ustedes pueden ver desde cuánto venden los comerciantes. ¿Listo? Entonces le vamos a comprar a un comerciante que nos venda de 10 dólares. En este ejemplo le vamos a comprar este que está en línea. ¿Ya? Entonces le vamos a dar comprar USDT. Y yo voy a pagar 10 dólares. Bueno, vamos a transferirle 11 para que nos llegue justamente los 10 dólares. ¿Listo? Y le damos en comprar. Y automáticamente se nos va a abrir una pestaña de un chat para que nosotros podamos hacer la transferencia. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner el banco de pichincha. Y aquí nos sale el número de cuenta. Entonces aquí el vendedor nos pone hola disponible. Y aquí le vamos a poner nosotros procedo. Nada de ciencia amigos. Simplemente nos vamos a nuestra banca virtual. Hacemos la transferencia. En este caso yo les recomiendo no poner nada de criptomonedas en el asunto de la transferencia porque a los bancos no les encanta no les encanta que se comerci con criptomonedas. ¿Por qué? Porque básicamente son su competencia. ¿Listo? Entonces ahorita voy a proceder a hacer la transferencia a la cuenta que nos ha mandado el comerciante. Listo amigos. Una vez que ya hemos hecho la transferencia simplemente nos vamos aquí a donde dice pago completado. Y aquí le ponemos los 11 dólares que transferimos. Y le damos a esto y le damos pago confirmado. ¿Ya? Y aquí le ponemos listo. Me confirma por favor. ¿Ya? Y aquí amigos nosotros tenemos que esperar a que este proveedor de criptomonedas libere. ¿Ya? Aquí obviamente nosotros en el caso de que no liberara las criptomonedas rápidamente pues podemos disputar el pedido para entrar en una especie de juicio digamos en el que toca demostrar que se le hizo la transferencia etcétera. Pero la mayoría de compradores son son serios y les recomiendo que vean que tenga este signo de verificado de esta manera pues nos vamos a asegurar de que la persona que nos está vendiendo las criptomonedas y con la que estamos negociando es una persona seria. ¿Listo? Entonces bueno amigos ahorita vamos a esperar a que el vendedor haga el pago de USDT. Amigos como pueden ver ya hemos recibido nuestras criptomonedas nos va a salir una pantalla así. No olvides decirles que es recomendable que cuando hagan este pago les envíen el comprobante para que de esta manera sea más rápida la liberación en este caso me olvidé de enviar el comprobante pero si les recomiendo que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces como pueden ver ya hemos recibido la orden y aquí podemos ver mis activos. Como pueden ver aquí están ya los 10 dólares que nosotros compramos en Tether que es esta moneda estable. Ya en este caso amigos para comprar Bitcoin le damos aquí en donde dice convertir y lo que vamos a hacer es transferir nuestro USDT a Bitcoin. ¿Listo? Entonces lo único que hacemos es ir aquí y le ponemos en todo y aquí en la parte de abajo ponemos las siglas de Bitcoin que es BTC. Ya. Ponemos todo y le damos a obtener una cotización y le damos confirmar transacción. Y listo amigos así de sencillo ya hemos convertido nuestros USDT en Bitcoin le damos en ver activos y como podemos ver aquí ya tenemos Bitcoin y ya pues no tenemos USDT. Tenemos 10 dólares con 64 ya en nuestra cuenta de Bybit. Amigos, no se olviden que si es que quieren crearse su cuenta les dejo aquí abajo el enlace en la descripción del video. Igual pueden bajarse la aplicación de Bybit para que lo tengan en su celular y puedan hacerlo esto más fácilmente. Amigos, y así de sencillo ustedes pueden comprar criptomonedas en especial Bitcoin desde aquí desde Ecuador y pues esperar a que suba. Estoy seguro que en los siguientes meses va a tener una revalorización bastante significativa. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo muy pronto con más contenido de su interés. Hasta pronto. Chau chau.